sabes que yo digo que no es de que usted diga que usted número uno o que usted es el maduro que usted la cabra que usted la bestia que usted el que sabe que usted el más pegado en estos momentos de la industria yo no creo ni considero de que eso sea válido porque porque ahora mismo usted tiene la libertad y el acceso a muchísima información donde usted puede comprobar quiénes son los número uno de verdad los número uno de verdad lo que están en los top lo que estadísticamente están en las conversaciones sabe que hoy precisamente billboard acaba de anunciar las 24 mejores canciones de música latina del 2024 hasta ahora clasificadas ellos clasifican ellos ponen las canciones que han logrado estadísticamente salir y estar en cada una de estas posiciones que ellos anuncian o colocan este post esto no lo estoy inventando yo esto está en la página oficial de billboard si usted quiere ir a ver quiénes son los que están ahí usted cree que yo no estoy poniéndole de más o quitándole o sumándole o restando vaya entre o si no quédese aquí en el vídeo y usted escuchará de quiénes se trata mira la primera de las tres canciones número uno en la lista es fecha de enero 6 liderando durante 14 semanas consecutivas la última está en su undécima semana consecutiva en el número uno y vamos a hablar aquí quiénes son estas personas que están en las 24 posiciones del ranking de billboard mira vamos a comenzar de atrás para adelante en la posición 24 está silvestre dangón y carlos vive con la canción tú o yo en la posición número 23 está emilia mernes y los ángeles azules perdonarte para que esa canción en la posición número 22 está manu chao viva tú en la posición número 21 está maría becerra y b queen primer aviso se llama la canción en la posición número 20 está bosa y elena rose orión se llama esa canción en la 19 está grupo firme el beneficio de la duda en la 18 está prim royce gabito ballesteros cosas de la peda de la borrachera en la posición número 17 está floy menor y chris nj gata only eso está dura esa canción está dura la 16 está belinda y natanael cano 300 noches en la 15 está fuerza rígida y llamada tu nombre fuerza rígida en la 14 está grupo frontera y nick y nicole desquite se llama en la posición número 13 está my towers la capi también durísima la capi dani ocean en la diena 12 en la con la canción amor en la posición número 11 ojo 11 está fey sorry for the much se llama la canción de fey en la número 10 está morat faltas tú en la posición número 9 está yo mico cuní curita en la 8 está canny garcía con la canción gracias en la posición número 7 según billboard está si antes tuviera conocido de carol g en la posición número 6 está camilo y karim león una vida pasada dura también esa canción pegadísima para para los amantes de este ritmo en la posición número 5 está rauw alejandro toshin de sky tocando el cielo de rau en la posición 4 está chaquira y car di b puntería en la 3 está peso pluma tito doble p joel de la p la people 2 se llama en la posición número 2 está cali uchi y peso pluma igual que un ángel en la posición número 1 está javi este mexicano este chamaquito que para mí es como es como el la evolución pokemon de peso pluma pero más joven es sabio javi como usted quiere llamarlo con la diabla estas son las 24 posiciones o las 24 canciones a lo que va del año señores que dice billboard dice billboard no lo digo yo dice billboard de que son las 24 canciones que más han impactado durante este año 2024 y si yo sé que usted se va a decir pero acá ahí debe estar debería haber más canciones de carol g recuerden que billboard billboard se establece en estos rankings hacia se afianza en estos rankings en lo que duran estas canciones en los charles las posiciones número 1 cuántas semanas duró aquí cuántas semanas duró allí y esto lo que hace estamos a mitad de año y ellos le hacen un levantamiento de las canciones que más han permanecido en los top y cuántas semanas han durado en esas posiciones por eso que usted vea sabe porque sabía de está de este año es una canción o sea es un hino es un palo de este año 2024 eso no se lo puede quitar nadie realmente pero si yo sé que usted se pregunta y yo le voy a responder y dónde están los que dicen que son número uno que no están en esa lista porque ese número usted tiene que estar ahí esto no es que usted está tendencia uno en youtube que usted duró dos días porque ustedes tuvo un estreno y la gente quería ver esa canción no aquí están las canciones que realmente están número uno están están en los primeros lugares durante lo que va del año 2024 ahora qué pasa hay canciones que rápidamente logran alcanzar las cinco primeras posiciones las diez primeras posiciones por ejemplo como es el caso de carol g carol g lo que tiene son como dos o tres semanas que lanzó a me venó tiene dos semanas para tres semanas que lanzó si antes estuviera conocido y ya está carol g en la posición número siete o sea le pasó por encima a mucha gente que tiene tiempo ahí ya que tiene un tiempo considerable en esta posición y que creo que un mes más adelante ella va a estar en la posición uno o dos porque la canción del verano es esta de carol g ahora el javi con la diabla nadie anticipó dice billboard en el 2024 impacto sísmico de un sonido innovador construido sobre el favor de los corridos del año pasado como fue la salida de peso pluma también esta ola fue impulsada a la fama por el enigmático solista adolescente llamado sabi cuyo ardiente sencillo la diabla se convirtió rápidamente un gran éxito la canción sobre un romance peligroso es impulsada por un fascinante rift que de requinto cortesía de su guitarrista iván y la resonante voz de javi del sabi estos elementos ayudaron a asegurar su lugar en la cima de la lista hop latin son de billboard donde la canción se mantuvo durante seis meses la diabla que fue difundida y el espíritu que lleva es un crudo de los corridos tumbados con un tierno romanticismo y representó el javi este desafiante ritmo porque no para todo el mundo tampoco lo corrido tumbado eso tiene un perfil tiene que tener un una característica para meterle a eso eso no es para todo el mundo por eso que usted no vea mucho artista haciendo corrido tumbado porque llevo eso tiene una un matiz bastante interesante que hay que llevarlo análisis más adelante pero bueno luego está el cali uchi peso pluma igual que un ángel e peso pluma que sigue siendo uno de los artistas preferidos más escuchado en latinoamérica e me sorprende me sorprende que carol g card y vi este ahí porque es una canción que ha tenido buenos números pero pero yo voy a decir la verdad no es una canción tampoco que yo siento que ha trascendido más allá de lo que han sido las plataformas digitales pero billboard tendrá sus razones raro alejandro touching the sky tocando el cielo número 5 fue un sencillo que lanzó raro recientemente hace unos meses ya uno que sí que para mí debería estar más cerca es karen león que ese tipo estaba viral ese es la cara ahora mismo de lo que es eh de lo que es ahora mismo la la nueva generación de 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 la sangre nuevo en méxico carol g que lo que tiene tres semanas y ten las siete sea que carol g para un mes más podría estar la posición uno o la posición dos ahora dónde están los que dicen ser número uno lo que se yendo la boca no que estoy número uno estoy en tal canción hay veinticuatro canciones señores y no que yo quiero echarle hay veinticuatro canciones hay que se yo son veinticuatro son veinticuatro después de tata de veintitrés veintidós veinte veintiuno y está en la conversación pero lo que dicen que son número uno no están ahí yo no veo a manuel ahí por ningún lado ni cerca para no ponerlo lejos ni veo tampoco ustedes saben el faranduleo y la vaina que tiene su número que tiene sus sus matices pero no trasciende si ellos entran una semana uno dos días al top al 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 top como que se llama lo voy aquí el al top latin son canción de latina pero no permanecen porque todas esas canciones que están ahí es porque se ha mantenido en una posición ascendente estable durante varias semanas en los charles de billboard que me sorprende que no está contigo ahí también porque contigo no este año contigo déjame ver creo que sí contigo de este año de carol g déjame buscarle la fecha a esta canción claro del veintinueve de febrero contigo parece que no logró permanecer en el char bueno duró una dos dos semanas tres semanas cuatro semanas un mes duró pero no logró permanecer logró superar a javi este panita recuerde que también carol g fue a a méxico lo invitó a él a una de sus presentaciones creo que fue en el estadio azteca que él fue con carol el javi que no dice esto señores que aunque usted sea fanático seguidor de la de los ritmos urbanos no todos los mira no todos los artistas que están ahí son urbanos o sea aquí urbano tenemos carol g carol g caldiví podría decir peso pluma no es urbano javi tampoco o sea las tres primeras posiciones las tres primeras posiciones la están dominando los mexicanos la posición cuatro chakira carl dv raun en la posición 5 ni va bonita ahí en esa lista me sorprende que monaco no esté ahí real me sorprende que monaco no esté por lo menos en la posición 20 porque monaco todavía suena pero recuerden que lo que le digo esto es una esto es un top que hace de conocimiento público billboard no yo ni otra plataforma de billboard lo que ellos establecen lo que ellos creen lo que ellos consideran en base a a lo que permanecen estas canciones dentro de los top o dentro de los rankings que ellos tienen ahí gata only me llama la atención que esté ahí también porque ha sido una canción nueva yo que te digo no sé no sabía que gata only había caminado y ha trascendido más que en monaco o sea de verdad o más que más que contigo de carol g gata only ni maría becerra y b queen el primer aviso o sea hay canciones ahí como que ok boss elena rose son dura también en la número 20 según billboard estas son las 24 canciones más tendencia en el año dos mil veinticuatro grupo filme que se lo merece mira esa de pym royce de gavito ballestero cosas de 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 cosas de la peda me imagino que es en méxico que eso está metido porque yo aquí en república dominicana no he escuchado esa canción cosa de la peda yo nunca he escuchado esa canción cosa de la peda pero bueno usted podrá también sacar su juicio de valor ahí debajo los comentarios de quién faltó quién faltó ahí qué canción usted entiende que merece o de merecía debería estar ahí también a tu sabe que otra luna de fe y también luna debería estar ahí hay que ver hay que ver en qué se basa bilbo recuerden que ellos dicen que son canciones clasificadas hay que ver porque cuáles son las directrices que ella sabe esa revista mira observa para clasificar esas canciones porque muchas canciones que faltan muchísimas que faltan muchísimas que faltan ustedes que están aquí en los comentarios dejen los comentarios que canción usted entiende que falta ahí en ese top de las 24 canciones más escuchadas de este año dos mil 24 o sea según billboard según billboard en español y en inglés porque la publicación la hicieron en las dos páginas la en la americana y en la y en la latina y entiendo que debería verdad darse una revisión billboard ahí porque o hay que ver cuáles son los parámetros que yo tienen que poner ahí los parámetros a mira seleccionamos 24 canciones por esto por esto por esto y por esto que no lo dicen y yo lo que sea porque mantuvo cuatro semanas en el top hoja de ranking son que por aquí que por ahí eso es lo que dicen no me dicen algo más abierto algo más creíble que eso porque qué sé yo quién pone ese top yo le puedo poner qué sé yo billboard puede ponerle dos o tres semanas por encima a cualquier artista digo yo aunque está ahí quién me dice a mí que que yo no puedo manipular esa información yo dando mi opinión sobre esto pero pero ahí están las 24 canciones según billboard las 24 mejores canciones de música latina dos mil veinticuatro ahí está a bueno ellos dicen que son las mejores pero como quiera tiene que decirme por qué son las mejores porque que ellos escucharon que ellos identificaron de por qué son las mejores cuánto tenemos de producción que tiempo tenemos ahí ok usted ahí debajo de un comentario que canción usted entiende que también debería estar en este top recuerde suscribirse activar la campanita está en el canal de los shows reflexionando aquí con algunos temas y debates que también tenemos algunos invitados durante los próximos días para que usted interactúe y ve un contenido diferente recuerde suscribirse comente quién faltó en ese top de billboard meta mano está en el canal de los shows antes no 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 nadie